Esto es Black Friday y está bastante bien, pero bueno, si no tienes dinero, te da igual Black Friday que Cibermonde, porque si no tienes dinero para comprar, es que te da un poquito igual, porque dicen ¡Oferta! Tal teléfono que valía 500 a la vale 300, pero si no tengo ni 100 euros, o sea que te da igual. Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, hoy es Black Friday, hoy es el viernes negro, con un montón de ofertas, he puesto unas cuantas, la verdad es que no quiero hacer un vídeo demasiado largo, porque digo, ofertas siguen un montón, pero me he dedicado a hacer 5 móviles de 200 y pico euros, pero luego hay móviles, te he puesto también alguna oferta de móviles de 60 euros, un par de teléfonos sí bastante buenos, dos o tres tablets, dos cámaras que haya usado, por ejemplo esta que he usado, que tengo y otra, y un poquito más. Voy a dejar los enlace de la descripción para que la gente que te diga, bueno, yo no voy a tragar esta charla que me va a meter este, no me la quiero tragar, estas los enlace de la descripción, tú lo vas viendo tranquilamente y sin problema, pero si te quieres ver, yo te voy a ir comentando un poquito las ofertas que yo he visto, que creo que están bien, y un poquito de los precios. Lo tengo todo aquí apuntado, bueno, el tema de teléfonos, hay un montón de teléfonos, pero es asurdo poner aquí un listón, la lista de Silded. He cogido, pues, los más, creo, más interesantes y que he probado yo y que he tocado, ¿vale? El primero es el BQ Aquaris X5 Pro, ¿vale? El X Pro. Este teléfono, un amigo mío, tenía un Nexus, no el Nexus normal, el Nexus 1 DLG, el Nexus L, el que salió con Huawei, que salió Huawei y ese, y le dio problemas con Amazon, le remontó el dinero y me dijo, ¿qué me compro? Y digo, bueno, pues este BQ Aquaris X5 está bastante bien, con el Snapdragon 626, este GB de RAM, sobre de web en la parte trasera, y está a los 200 y poco. Está bastante bien. Estas ofertas que estoy poniendo, aparte de que sea de Black Friday, prácticamente luego también están estas ofertas, ¿eh? Porque yo no me he ido a megachollos, porque si yo hago megachollos, el problema que hay es que tú ves el vídeo dentro de dos horas y ya el chollo se ha ido. Entonces, he puesto ofertas que más o menos duren más días. Por cierto, que no se os olvide que estamos en el sorteo internacional de esta cámara de acción 4K, con dos baterías, un montón de cosas. Estamos en el sorteo internacional. Por aquí os dejo una etiqueta para que vayáis al sorteo si queréis participar. El segundo móvil que he puesto es este, el Galaxy A3 2017. Es el teléfono que yo tengo como móvil personal, es un teléfono que va bastante bien, resistencia al agua y al polvo, puerto USB tipo C, NFC, 4G, lector de huellas en la parte frontal, compacto, va bastante fluido, bastante bien, con los partajes también que se está a 128 GB, un tamaño comedido, está bastante bien. Y cuesta unos 210, a veces los encontramos incluso a 199, o sea que están bastante bien. Otro teléfono que he probado es el Moto G5 Plus, con 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, este es un poquito más grande, ya nos metemos a 5,2 pulgadas de pantalla, también se os debo decirles en la parte frontal, es un teléfono que está bastante bien. Este teléfono no lo he probado, pero he hablado con un par de canales que lo han probado y le he preguntado qué tal está, y de este rango de precio que me podían aconsejar, y me han dicho este, que es el Huawei P10 Elite, el pequeño, que tiene 32 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, está también unos 200 y poco. Y estos son más o menos los teléfonos que junto con el que voy a decir ahora, que es el Xiaomi A5, o sea, Mi A1, perdón, que tiene 4 GB de RAM, que tiene 64 GB de almacenamiento, versión española con la Google Play, dos años de garantía, y están unos 200 también y poco. Estos prácticamente son los teléfonos que yo por 200 y poco me compraría, cuando me preguntan, Miguel, tengo 200 euros, 200 y poco, ¿qué me compraría? Pues el A3, el BQ este que he dicho, el Huawei, el Moto 5, esa es la gama de precios que te puede devolver. Ahora ya si tienes un poquito más de pasta, ya tienes un poquito más de dinero, ya nos metemos en dos, yo he puesto dos teléfonos, hay un montón, pero yo no voy a decir, por ejemplo, iPhone X, iPhone 8, esos teléfonos no entran en Black Friday, ni en Cyber Monday, ni en ninguna parte, esos teléfonos no van a tener oferta, o sea, que nadie se imagine que se va a encontrar un iPhone 10, por 500 euros, que eso no va a pasar. Entonces, he puesto dos teléfonos, los dos creo que son mejores, el iPhone 7 y el S8 están los dos a unos 500 euros, un iPhone 7, que es un teléfono del año pasado, que tiene un año, salió en septiembre del año pasado, por 500 euros estaba muy, muy bien. Y el Samsung Galaxy S8, que salió este año, a principios de año, salió en marzo, también por 500 y pico de euros, estaba un teléfono que estaba también muy, muy bien. He puesto esos dos teléfonos que yo creo que estaban bastante bien. Ahora el tema de tablas, tablas hay un montón, pero así que estén bastante bien, o sea, que no te compres una tabla y digas, ¿esto para qué es? Pues ahí tienes realmente, tres que yo he visto que están bastante bien. Un iPad, pero los 6 iPads de 300 y pico de euros, os voy a dejar en la descripción un enlace de 300 y pico, no hace falta comprarse un iPad de 1000 euros, ni de 800, hay iPad que cuestan 300 y pico de euros y va muy, muy bien. Luego las Samsung Galaxy Tab, las Tab las hay desde 140 y pico de euros hasta 500, pues ahí tienes que ver más o menos lo que tú quieres, si quieres más memoria, si quieres mejor cámara, si quieres mejor pantalla, quieres más procesador, pero desde 145 más o menos hasta unos 500 euros, tienes un margen para comparte tablet de Samsung. Y luego tenemos también la Huawei que está bastante bien, que es la MediaPad con el Kini 950, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, esos los para de tarjeta microSD, y esas rondan unos 200 o pico más o menos, o sea que están bastante bien. En tablet yo me cogería esas tres. Si encontréis la de Xiaomi, la Mi Pad 3 también está bastante bien, pero yo me quedaría con esas tres, o alguna de Samsung, o el iPad, o alguna de Huawei que está bastante bien. En el tema de cámaras, bueno aquí he cogido dos cámaras, no sé si he cogido dos o he cogido tres. A ver, el tema de las cámaras, yo he probado bastantes cámaras, he probado alguna Canon, he probado esta Nikon que estoy probando, Olympus me dejaba antes muchas cámaras, Sony me dejaba cámaras, pero ya empecé a dedicarme más a temas de smartphone. Esta cámara que yo tengo está a los 499 euros, que es la Nikon D5200, tiene 24 megapíxeles de cámara, con la pantalla abatible para que yo me pueda mirar a la pantalla, el color es bastante bien, los balances de los balances bastante buenos, graba vídeo 29 minutos, que luego te coges cámaras y tú sí, son cámaras de fotos reflex, pero graba vídeo 10 minutos, 15, graba vídeo media hora, o sea, media hora, ya para hacer bastantes cosas, luego puedes parar y seguir grabando otra media hora, bastante estándar, 499. Luego su competencia más directa, que es Canon, que es la D700, esta está un poquito más cara, vale unos 540 más o menos, y también es bastante versátil, con 18 megapíxeles de cámara, va bastante bien, lo que pasa que a mí el balance de blanco me gusta más como lo hace esta cámara, yo estuve probando y la que más me gusta es esta. Me gusta más como gestiona las imágenes de Nikon que como lo gestiona el Canon, entonces yo por mi preferencia es Nikon, pero esta Canon está bastante bien, la utilizan un montón de youtubers. Pero si estas opciones te van un poquito de precio, tenemos un poquito de precio abajo, con grabación por ejemplo en 4K, una Panasonic, que tiene un nombre bastante largo, que es el DMC-FZ300EGK, es una cámara de 12 megapíxeles, aquí el único problema que tenemos es que los objetivos no son intercambiables, viene uno que es estándar, que es el tipo con multiusos, tiene también pantalla abatible, graba en 4K y está bastante bien. Y esta cámara está a unos 380 y pico euros, o sea que te ahorras 150 euros, no tienes objetivos intercambiables, pero para grabar vídeo en YouTube, para hacerte videoblogs, es una cámara que es reflex, pero no tienes el tema de los objetivos intercambiables. Y ya para finalizar, vamos a hablar de los monitores, yo he probado bastantes monitores, pero yo creo que los monitores estos ultra guay, son para mi los mejores. Para jugar juegos tan espectaculares, para ver una película, la típica película de cine, que tú la ves en la parte de tienes dos franjas, aquí claro la ves completa, porque es el tamaño 21 menos, se ve muy bien, la calidad es bastante bien, para editar, para trabajar, en una parte metes el tema de edición de vídeo, en otro puede meter una página web, o cómo se ve el vídeo, cómo se queda producido, o sea que está bastante bien. Y luego no son caros, yo pensaba que esos monitores valían 500 euros, 1000 euros, mira, tenemos este, es el de 25 pulgadas, el LG, el UM55, el ultra guay, vale 175 euros. Luego hay más caros, hay de 200, de 300, de 500. Luego LG, en casa Samsung está LG, pero a mí para monitores yo prefiero siempre LG, esa es la calidad, la nitidez que me da, los ángulos de visión, la interpretación del color, me gusta muchísimo más LG que lo que es Samsung. Y ya está chavales, esto es la lista que he hecho, es una lista pequeña, tampoco voy a meterme aquí la charla del siglo contando. Lo bueno de estas ofertas que están en Black Friday, y sí que podéis encontrar un poquito más barato de los precios que yo he dicho, pero luego continúan, porque son precios más o menos estándar que están bastante bien. Y bueno, ya para terminar el vídeo os quiero comentar que muy atentos al viernes 8 de diciembre, porque todo va a cambiar en InfoES, hay que estar más atentos, porque todo va a cambiar en InfoES. Y nada chavales, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter, hasta luego chavales. Hola.